La única chance que tiene Haffnet de agarrar este primer lugar histórico es ganar, y lo puede hacer, y yo confío en eso, Gaby. Sí, creo que sin duda Haffnet ha demostrado que puede organizarse de cierta medida, preocupar y no solo eso, sino complicar a una escuadra como la de Isurus. Pero bueno, fase de selección y bloqueo es nada más ni nada menos, Tommy, y vamos a tener del lado rojo la escuadra de Isurus sacando Zaya y Zack. Sí, rápidamente denegados, recordemos que seguimos en el 7-11, así que no van a haber muchas variaciones en esta etapa de bloqueo y selección. Y por parte de Haffnet comienzan con una Sindra, siguen con una Caitlyn, campeones muy, muy, muy fuertes, que por lo general no se sacan en primera instancia, entonces podría ser una buena respuesta por parte de Isurus, y terminan ellos denegando la alternativa de una Elise, porque no quieren que le respondan a lo que va a sacar ahora Haffnet con este campeón. Un Lee Sin. Sí, un Lee Sin creo que es una herramienta que va a caer en manos de Rod. Rod, no sé si, digamos, es su personaje favorito, pero sin duda lo utiliza en muy buena medida. Y del otro lado, un Insta, Kennen, cuando tenemos Jace y Lucian están open. Jace, Lucian, Jarvan podría ser de todos modos. Hay tres contraselecciones para utilizar en contra de Kennen de buena manera, y lo sacan rápidamente por parte de Isurus Gaming. Ahora, ojo, no me sorprendería que esta escuadra de Isurus, que ya lo hemos visto hacer cosas bastante locas, flexee ese Kennen y lo esté utilizando Kindles como tirador. No me sorprendería. Sin duda es una alternativa. Kennen puede beneficiarse mucho en el carril inferior. Creo que el hecho de, de por sí, es un buen duelista en sí, o sea, como que puede mantener un buen control en las líneas y pelear uno contra uno. Si tiene la ayuda y el pil de un soporte y diferentes alternativas, creo que van a poder tener diferentes alternativas ahí. Por otro lado, Gragas jungla, ¿no? Gragas jungla o podría caer Gragas como carril superior y Kennen todavía como tirador. Vamos a ver qué es lo que sucede con Isurus Gaming, que termina jugando con las mentes de todo el mundo y las respuestas de Haffnet es una de Rumble, que va a terminar sí o sí, yendo al carril superior, y una Ashe como tirador ya definitivamente. Porque, claro, eso va a tener que forzar sí o sí el Kennen en top, porque ahora si el Gragas va al carril superior, va a tener problemas contra un Rumble, me parece, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser que le termine pasando mal. Y el Kennen no va a tener un mal enfrentamiento en contra del Rumble, así que Isurus tiene las alternativas para elegir esto. Y todo flex, todo flex por ahora por parte de Isurus termina... Le encanta esto a Mark, le encanta jugar con la mente del adversario. Terminan sacando un Lucian, por lo menos lo que estamos viendo ahora es que va en manos de Emp. Pero ojo con los hechizos de invocador que nos muestra una barrera, y con ese hechizo no se juega Lucian, todavía lo pueden flexear. Emp ha dicho en reiteradas ocasiones que le gusta jugar con ignición. Bueno, saca la curación en estos momentos. Todavía no me queda claro si es que va a hacer ese Lucian al carril de central, principalmente porque Haffnet todavía no nos muestra su carrilero central. Pero está todo muy en vivo aún por parte de la escuadra de los Tiburones, que comienza con los bloqueos y rápidamente saca un Tamkench del mapa, porque ellos no lo van a usar y no quieren que Ash tenga este pil constante. Y Haffnet responde con la karma. Sí, se empiezan a ir dos soportes en las segundas rotaciones. Es un poco apuntado a, bueno, debilitemos un poco los soportes, los tiradores, digo, tenés una Ash súper fuerte. Creo que el hecho de sacarle Tamkench y Lulu es una muy buena alternativa. Son dos soportes que le van a permitir sobrevivir mucho a Ash. Y segundo, realmente complicar a cualquier tipo de iniciación que quiera realizar Gragas en ese sentido, en el caso de que el objetivo vaya a ser una Ash. Ahora nos falta el último bloqueo por parte de Haffnet, que por ahora se queda con una karma y se va a ir a la Zaira. Cuatro soportes retirados en la segunda rotación de bloqueo, ¿sí? Exactamente, no lo van a poder utilizar ni Bat Milk ni tampoco Newbie. Está disponible todavía el Brown, que lo podría utilizar el Newbie. Sí, Nami también estaba disponible, pero es un campeón que no... De hecho, creo que no lo hemos visto en ninguna ocasión en todas las LES hasta ahora. Entonces hubiese sido algo extraño. El Thresh podría haber sido una buena alternativa para jugar también. Pero me parece que necesitan a alguien que esté haciendo de línea frontal, sabiendo que todavía no sabemos, o sea, entendiendo que todavía no sabemos que si es que el Gragas va a ir como junglero o como carrilero superior. Así que Brown es la selección para jugar en el carril inferior y responde Haffnet con un Bardo que lo vimos en manos de Newbie también la semana pasada. Tiene muchas alternativas acá, me parece, Haffnet. Para jugar a Ash, Bardo, me parece que Bardo es uno de los soportes que está volviendo de a poquito, está metiendo diferentes presencias. Tiene muy buena rotación del mapa, realmente puede poner mucha presión. Creo que en el hecho de control y aparecer y siempre estar va a ser una alternativa. También te puede dar curación en la línea. Creo que es una buena alternativa en este momento para Isurus flexear a Luciano al carril inferior para jugar en contra de la Ash y el Bardo teniendo al Brown en sus manos. Si es que es así, terminaría faltando la selección del carril central para Isurus y podría conteriar a esta Cassiopeia. Pero vamos a ver si es que es definitivamente... ¿Qué? ¿Un Chogat? ¿Chogat? ¿Chogat? ¡Sí! ¡Oh! ¡Guau! Bueno, y el Chogat que termina apareciendo también. Y ojo, que vamos a ver si es que va al carril central, si es que va al carril superior. De todos modos, parece que va a ir al carril superior. Y Emp, que saca la ignición, va a terminar jugando entonces con el Lucian como carrilero central. Y ojo, Kennen por ahora nos lo muestran como si fuera como tirador. ¡Guau! Sí, 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 sí. Va a tener varias alternativas acá. Kennen es un personaje que puede básicamente... ¡Ay, sí! ¡Le encanta esto! ¡Le encanta el caos! Sí, bueno, van a poder encadenar un montón de aturdimientos en el carril inferior, sin dudas. Van a tener doble aturdimiento, uno por parte de Kennen, otro por parte de Braum. Y lo peor de todo, que son pasivos. O sea, no es como que una... es una activa entrando sobre vos. Vamos a ver cómo encadenan esto. Pero realmente van a tener una zona de control muy fuerte en el carril inferior. Creo yo que ahí van a tener que tener demasiado cuidado. Sin dudas tienen alternativas como para iniciar y meter presión ahí con la jungla. Vamos a ver si QQ Moore le va a dedicar tiempo. Pero primero paremos un poco en lo que es el enfrentamiento destacado. Así es, tenemos en pantallas a los jungleros de ambas escuadras. R.O.D. por parte de Halfnet, QQ Moore, también por parte de Isurus y la incidencia de ambos va a ser muy importante para esta partida. Y principalmente creo yo también en ese carril superior por parte de QQ Moore. Con este Chogath que también puede aportar control en la escuadra de Isurus Gaming. Así que ojo con eso. La cadena de control puede ser importante. Y necesita escalar. Necesita llegar al juego tardío. Necesita sacar stacks. Recordemos que se le hizo un cambio también ya hace tiempo. Pero hace tiempo también que no lo veíamos en el competitivo. Así que va a necesitar algo de ayuda probablemente en el juego temprano. Pero si llega el juego tardío, hay mamita querida. Porque a Halfnet le puede doler mucho. Sí, sin dudas creo que Halfnet va a tener que buscar los recursos para lidiar con objetivos con tanta vida. Como lo van a hacer Gragas y Chogath. Pero bueno Tommy, vamos pasando rápidamente a la grieta del invocador. Y nada más ni nada menos. En la esquina superior derecha de la pantalla de color rojo vamos a tener a la escuadra del tiburón intentando volver a la victoria. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Isurus Gaming. Y en la esquina inferior izquierda de sus pantallas buscando el liderato de color azul tendremos a la escuadra de Halfnet eSports. Muy bien, los chicos apareciendo rápidamente en la jungla rival intentando ganar un poco de visión de donde va a arrancar el jungla rival. Es interesante esto en medida, por lo menos explicarlo, vamos a adentrarnos un poco en el juego temprano. Es importante el jungle path, o sea el camino que va a tomar el jungla o por lo menos donde va a arrancar. Tener esa noción de dónde está arrancando el equipo rival para más o menos tener una idea de en qué tiempos te puede empezar a caer el jungla rival. Y en qué momento le es eficiente aparecerse por las líneas, ¿verdad? Sí, cuidado, que no han visto en qué sector va a comenzar Kukumor, aunque siendo un Gragas es lo más factible empezar a la bonificación de los agarracos. Tienen guardas ahí me parece. No, pero hay un centinela en la bonificación roja. No creo, creo que se va a ir justo, justo a tiempo cuando Kukumor llega a hacer esa bonificación. Mientras que sabe la escuadra de Isurus dónde comenzó Roth porque no lo vieron en el carril inferior y también llegó tarde a línea Uwax, así que Kukumor tiene toda esta información. Sí, y lo van a alcanzar a ver a Gragas, justo con esa sentinela. Pero ojo que también Kukumor se va a dar cuenta que el sentinela se va y va a saber que lo están viendo. Así que puede cambiar. No, ahora no se va a dar cuenta porque salió de ese sector. Pero hubiese podido cambiar su ruta de jungla si es que Kukumor hubiese visto cuándo se iba esa sentinela. Sí, la verdad es que esto va a estar complicado igual para Kukumor. Ahí yo creo que ya se dio cuenta. Oh, y el aturdimiento conectando sobre Kindles. Y bueno, esto es un poco lo complicado que tiene Bardo. No sé por qué, se le va a meter con todo. A ver si Lesmart puede decirlo. Va a matar, le gana el uno contra uno, Lesmart. Pone primera, que no entiende nada ni qué pasó. Realmente quema todas las habilidades de invocador y esto es lo peor que te puede pasar con Lucian. Sí, el problema también en ese carril central, lo que te estaba comentando, es que quizás hubiese sido un poco mejor mandar a Lucian al carril inferior para tener una ventaja mayor en ese sector. No, no hay midlaner, no hay midlaner. Cuidado, lo va a agarrar Badmier Mike, lo logra aturdir. Cuidado, va a entrar la ignición. Nada para hacer y QQ se queda parado en el lugar. ¿Qué le pasa a la escuadra de Isurus Gaming, señoras y señores? Tommy, ¿qué se está poniendo alegre? Tommy, dijiste Haffnet y te estás poniendo contento. No, no, no me estoy poniendo contento. Uno no celebra hasta... Uno no gana hasta que gana. Esto no se acaba hasta que se termina. Pero le cuesta mucho tiempo, de todos modos, a QQ More esto porque queda nivel 2. Sabía la escuadra de Haffnet que estaba en la bonificación, que había partido la bonificación roja gracias a ese sentinela. Al parecer, QQ More no se lo esperó y se mueve Badmier, que me parece en esta CLS. Ha estado haciendo un trabajo excelente en la escuadra de Haffnet. Junto con Rod leyendo muy bien el pasaje de la jungla de QQ More, que no tenía otra alternativa, que no tenía nada más que hacer básicamente, porque no podés ir a pelear en contra de un Lissino en juego temprano. Y ya le saca dos niveles a QQ More porque le robó toda la jungla. ¿Y qué puede hacer? No le queda otra que ir a Golems. Y cuidado, se le van a meter acá de vuelta a Rod. Uy, la onda sónica que pasa muy cerca. Lo está tanqueando Rod, lo van a matar de nuevo. No te puedo creer. Nada para hacer realmente para el carrilero central. ¿Qué te está pasando hoy? No creo que realmente esté esto dentro del plan de Haffnet. Creo que campeara a una línea en ese sentido. Pero sin dudas está en el plan de Haffnet en el que siempre haya una persona extra cuando Isurus quiera pelearse porque están acostumbrados a tener siempre esta ventaja de números. Y ahora le está pasando en contra. Y lo que te estaba comentando, Gaby, es que tiene que estar muy atento a QQ More porque se pueden esperar. Uy, cuidado, Lesnar. Se pueden esperar dónde se encuentra él en estos momentos porque al no quedarle nada de jungla, tuvo que ir a los Golems. Y si Rod es inteligente, que creo que lo es, sabe que lo único que le quedaba hacer a QQ More era ir a ese sector. Oh, cuidado, se tiene que mover de acá al Esmar, se le va a meter a QQ More con todo. No, nada para hacer. Es que está empujado el carril en la parte superior del mapa porque Cho'Gath no puede empujar tan temprano en el juego porque se tiene que acercar mucho a Bubax, que es un Rumble, entonces se lo va a castigar. Y por este motivo que Freight no puede bajar y QQ More no le puede hacer el frente 1 vs 1, estando nivel 3 al Esmart, que ya está nivel 4. Segunda rotación de Bat Milk, y esto es un poco lo que hablábamos en la fase de selección y bloqueos. Bardo es un personaje que puede salir de la línea, se va a mover súper rápido por el mapa y le vas a poder ganar en cierta medida con una ventaja de presencia, cuidado. Mirá, Bat Milk como estaba hace un momento en el Dragon y ahora está de nuevo en la línea. Y Seikero, mientras tanto, está farmeando y ganando experiencia solo. Es que tampoco tienen visión, entonces no puede saber si es que, por ejemplo, Bat Milk, que tiene muchas alternativas a ser un Bardo, pueden entrar por la parte posterior, puede estar esperando con un viaje mágico, se le podría complicar realmente muchísimo. Gasta la teletransportación Cho'Gath en el carril superior, Gaby. Sí, la verdad que va a tener que utilizar esa teletransportación y ahora vemos un poco qué se está construyendo Cho'Gath. Parece que va a ser un Cho'Gath que va a apuntar a ser tanque. Es que lo más probable, de todos modos, si es que llega el juego tardío, va a hacer daño sí o sí. Uy, cuidado, en el carril central nuevamente, porque M no iba a poder utilizar su dash encima de ese Miasma, se tiene que correr hacia la parte inferior y Rod se encuentra nuevamente ahí, denegando la visión. Es nivel 6, Rod, ya. Y mirá QQ, QQ es nivel 4. Sí, claro, es que esa invasión en el juego temprano le sirvió mucho, le está sacando provecho, Rod, a lo que es este Lee Sin. Oh, cuidado, se va a meter Lee Sin, a ver si puede. Cuidado, lo van a intentar patear así la onda sónica. No, te puedo creer, lo vuelven a matar a M, señoras y señores. Es el timing de Haffnet, realmente lo están castigando. Dijeron, ah, querés jugar un Lucian con Ignite. Te va a servir muchísimo el Ignite para aguantar los gangsa, ¿verdad? Y no te sirve nada. Lo entendió. Ay, la definitiva de esa Cassiopeia. A ver si puede la onda sónica conectando. Sale Rod de ahí. Ay, se va a llevar un malo. No te puedo creer. Uy, Dios mío, lo que le está pasando. Al límite. La factura, la gente de Isurus Gaming que pierden un 2 contra 2, midlaner jungla, pero 5-0 van perdiendo. Sí, sí, ojo. Y ultra agresiva también la escuadra de Haffnet. Toda la CLS ha sido así. Y los partidos que no ha podido ganar les ha pasado porque el juego temprano, esa primera jugada no le sale bien. Pero en esta le ha salido todo a la perfección. Como que Haffnet apunta a esos primeros 5-10 minutos de partida. Y desde ahí en adelante saben hacer un efecto de bola de nieve muy, muy bueno. Pero si es que no le sale la jugada que tenían en mente, siento que se pierden un poco y lo puede aprovechar mucho la escuadra rival. Si es que esa invasión de Rod a Kukumor en el minuto 3, minuto 4, no le salía bien, me parece que otro gallo estaría cantando en esta partida. Pero 5-0, 2.5K al minuto 7, es una ventaja abismal realmente. Acá igual vamos a repetir y vamos a citar un poco a lo que dice el profe Gonto realmente. Cuando tenés las líneas que están ganando, en realidad lo que estamos viendo es un Rod que entiende que van a llegar primero sus carrileros. Sale justo de la visión del mapa, se va a meter Rod acá a la jungla y no lo deja subir a nivel 6. No, no puede, no puede. No puede realmente. Y se mueve el Smart junto a él, se mueve el Smart junto a él, viene Batmix también. Banta, intentar llegar a ver si puede, por favor, Lesmar hace lo posible. Ahora sí, Batmix que aparece, Newbie que dice, oh Dios mío, estos muchachos están en todos lados. El aturdimiento se mete la onda Sonic, ¿qué pasa con arriba? La flecha esquiva, todo en el aire, Rod, nada para hacer para los chicos de Isuru Gaming. Que se les viene la noche, 6-0, 3.000 de oro diferencia en el minuto 8. Nunca lo hemos visto, están abajo del pie creo los chicos de Isuru. Y ojo Gabi, porque en minuto 8, 2-0-3 va a ser Casopeya en el carril central, que el juego tardío va a estar pegando muchísimo. Y Emp, la va a pasar horrible, cuidado con este viaje místico. Ah, perfecto, lo utilizan el viaje místico para cancelar el sacrificio por parte de Lucian. Y la primera torre va a ser en el carril central, Tommy, esto es terrible para Isurus. Sí, le despaginan todo. Sí, y minuto 8, le está saliendo todo a la perfección a Haffnet. Hay un dragón de las montañas por si quieren seguir empujando. Emp ya no tiene manera de hacerle frente al Smart, me parece. Y eso que su fuerte no iba a ser el uno contra uno en el juego tardío, sino que apuntaba un poco más a, quizás no a nivel 1 o algo así, pero quizás a nivel 3 podría haber sido algo un poco más fuerte el enfrentamiento. Pero ahora ya quedó demasiado atrás. Y Lesmart, que se está luciendo realmente. Y me parece que Rod principalmente también. Creo que Rod está teniendo un match muy favorable y ha abusado, ¿no? De la ventaja que pudo sacar Lesmart en este carril central. Realmente lo está haciendo muy bien. Y un Lesmart que está escalando libremente. O sea, va a ir directamente a su vara de las edades. Tiene la lágrima de la diosa. Además, está sacando un anillo de la gloria, si no me equivoco. Así que va a poder stackear eso en caso de que siga sacando muertes. Le va a servir muchísimo. Realmente está mostrando un gran nivel Lesmart. Y también Rod ha sabido aprovechar las circunstancias. Eso es lo siguiente a remarcar, ¿no? Sí. Igual cuidado con el juego tardío que podría presentar Isurus Gaming. Porque Kindles va a escalar con ese Kienen. Cuando tenga su definitiva y se pueda... Uy, ahora sí. Creo que está haciendo mucho daño sobre Kindles. Peleando uno contra uno. Llegaban los soportes justo al mismo tiempo para salvarle la vida a sus compañeros. Pero no pasó a mayores. Hay hechizo de invocador por parte de ambos tiradores todavía. A lo que te estaba mencionando, Kindles se podría mandar para adelante. Y utilizar su definitiva para controlar una gran parte del mapa. Una gran parte de la pelea en donde se esté dando. Y después de eso le queda vía libre a Pride. Para poder hacer todo el daño que debería tener un Cho'Gath en el juego tardío también. Para conectar sus habilidades, su aturdimiento, su levantamiento. Y acá se viene... Silencio. Oh, Dios, Dios. El efecto de bola de nieve. Y ojo, ojo, que la ventaja sube a 4K. Y bueno, se extiende un poco más. Ahora creo que van a poder presionar incluso mucho más a Izurus. Mirá, Izurus tiene un montón de control de jungla para que no lo sigan invadiendo. Pero básicamente si te invaden no podés ir a, digamos, a debatir y decir... No, acá tengo visión y quiero pelear. Quiero ir a... No podés. Tenés que dejar que ganen la visión del mapa y simplemente retirarte de esa zona. Y es lo mejor que puede hacer Izurus en este momento porque todavía no puede pelear. Ojo. La diferencia de oro es grande. Pero se puede hacer aún más grande si básicamente Izurus decide pelear y querer volver a la partida a través de esto. Tendría que hacer más o menos lo mismo que hizo Kale-G. Que fue aguantar la partida, estirarla, buscar los errores de Hapnet. Que se empieza a desesperar. Que no pueda cerrar el game. Entre otras cosas. Sí, no tiene... Y tampoco tiene mucho que hacer, por ejemplo, Izurus Gaming después de empujar al carril inferior. Porque no está la bonificación del dragón. No está la bonificación tampoco del escurridizo. No tiene jungla en ese sector Izurus. Así que se mueve básicamente para denegar la visión. Y denegar de que le pudiera venir algún tipo de emboscada a ese carril inferior. Cuando van a estar siendo agresivos constantemente en contra de Bugax. Cuidado. Se le empieza a meter acá la cuadra de Hapnet. Que hace una muy buena rotación. Y cambia todo Izurus. Está perdiendo tiempo rotando de vuelta para hacer el 1 contra 1 y el 2 contra 2. Y probablemente después de esto vuelva a ir al carril superior Bugax y tenga que responder nuevamente Izurus. Sí, igual Izurus entiende que tiene que ir al carril central y presionar esto. Intentar sacar la diferencia de ahí. Pero hay una Cassiopeia. Realmente creo que no van a poder hacer nada acá. Por más que sean cuatro. Está muy adelante esta Cassio. Mira, sigue Hapnet en el carril superior. Porque saben que Cassiopeia puede limpiar las oleadas de súbditos sin problemas. Y esta torre se ve asediada. Van a caer por detrás. Pero por la visión del Smart saben que va hacia ese sector. El Smart los va a perseguir. A ver si es que puede hacer algo la escuadra de Izurus en contra de esto. Pero Hapnet está muy atento y mira toda esa visión. Sí, tiene una visión para captar todas las rotaciones de Izurus. Y que no los agarren fuera de guardia. Lo hace bien en este sentido Hapnet. Está cuidando muchísimo la ventaja que tienen. Y saben que igual a pesar de que hayan sacado esta ventaja. Izurus es un equipo que no te regala nada. Entonces todo el tiempo están jugando con presión extra. Tienen más visión. Cuidado con Pride. Que está más solo acá que el 1. Le van a caer con todo al Chobal. Lo van a dejar totalmente lento. El equilibrador que lo va a colapsar ahí adentro. Vamos a ver si Pride puede hacer algo. El Heraldo de la Grieta que va a entrar. Cuidado. A ver Bubac si puede. Lo llega a matar con un básico. Va a quedar ahí un poco extendido. Y ahora el Heraldo le está dando a la torre. Como adentro un gorro. Nada para hacer realmente para los chicos de Izurus. Que van 7-0 en contra. Y muy sistemática la escuadra de Hapnet. 7-0. Se han llevado todas las torretas de rango 1. Y ojo que si Izurus Gaming estaba haciendo el juego. No el juego perfecto la semana pasada. Podría ser este el de Hapnet. Claro digo que no fue el juego perfecto. Porque si bien no murieron ni una vez. Si le sacaron torres. Así que no cuenta como eso. Pero Hapnet va 7-0. No le han tirado ninguna torre. Está muy muy por delante en estos momentos. Y tiene todos los dragones. Cuidado a Rod. Que no lo tienen que agarrar acá. Rod por favor. No te llegues a extender. Tiene la ignición todavía. Va a utilizar muy bien el Warjump. Sale de ahí. Rod. Un Lee Sin que va a 4-0-1. Ha abusado del juego temprano. Está en un estado que realmente es súper feliz. Está feliz Rod en este momento. Feliz como Riquelme. Haciendo un poco los chistes. ¿No? De Lesmar que es fan de Boca. Sí, sí, sí. Bueno Lesmar también debe estar bastante feliz. Va a 2-0-4. El trabajo de últimos golpes no va exactamente igual que Emp. En el carril inferior también Seicro junto con Kindles van muy similares. Y Bugax junto con Pride va un poco por delante Bugax. Pero era de esperarse. Porque se le iba a complicar el juego temprano a Pride. Ahora sí, las rotaciones han estado mucho mejores por parte de la escuadra de los lobos. Y que se han llevado todos los objetivos de esta partida por ahora. Sí, la verdad que han hecho un gran trabajo en ahogar a Isurus y en complicarlo en más de una forma y medida. Sinceramente tienen muchas alternativas acá y muchas mecánicas los chicos de Haffnet para poder presionar constantemente esto. Ahora va a salir otro dragón. Es un dragón de las montañas. Otro más. Es otro más. Entonces esto va a poder escalar aún mejor a la escuadra de Haffnet. Que un poquito de asedio no les viene mal para nada. Qué bien rodada, que viene esquivando ese levantamiento que lanzaba justamente Pride, una de sus cubos. Y lo esquiva de buena manera porque si no me parece que podría haber sido el primer asesinato para Isurus Gaming. Sin lugar a dudas venía llegando también Newbie. Estaba en ese sector Kindles. Se le complicaba mucho la cosa. Incluso estaba Gragas. Es que vos sabés que si te llega a conectar la ruptura Chogat estás muerto. Realmente tenés un segundo y medio arriba. Después el Silence y tenés como 800 de True Dama allá atrás. Realmente nada para hacer. La flecha encantada. Tiene que quemar el destello. Cuidado porque el dragón aún no muere señoras y señores. Le empiezan a pegar. Newbie que utiliza el escudo. Cuidado. Va a aparecer por el costado. El equilibrador haciendo mucho daño. Para el que lo tiene al costado. Va a matar igual de todas formas. Bugax. Perfecto. Terminando con el amigo Newbie. Ahora sí la primera muerte para la escuadra de Isurus Gaming. Nada más ni nada menos. Pero va a quedar M también más solo y relegado. Abajo de la definitiva de Bad Milk. Y esto va a ser dragón de las montañas y torre para Haffnet. Sí. Y 15 minutos. Y además un 4 por 1 a favor de Haffnet. 15 minutos de partida Gaby. La ventaja se extiende a casi 9K. Casi 9K en 15 minutos. Para Haffnet. Esto es un... No es un estompe. Esto es un... No estaba Kennen peleando en esa pelea. No tiene palabras esto. Kennen no estaba en esa pelea ahora que piensa. A ver, ¿llegó? No, llegó tarde. Llega tarde, claro. Sí, llega tarde. Venía de base. La teletransportación que caía también por parte de Bugax. Que termina cayendo de todas maneras. La definitiva de Kindless que alcanza a conectar en contra del Esmart. Le junta los tres tics para dejarlo estuneado. Pero después está... Ya era muy tarde. Y está muy atento Bad Milk para utilizar ahí la definitiva. El destino pasible. Y dejar conectado al piso a... Que termina cayendo también ahí. Me parece que el único que se terminó salvando fue Kindless. Que llegó, utilizó su definitivo y se fue. Lo bueno de esa pelea a mi entender me parece que fue la teletransportación de Bugax. Me parece que cae desde un lugar donde venía el apoyo por parte de Isurus. Entonces cuando llega Kennen igual tiene que esperar, ¿no? A que se vaya el equilibrador. Igual lo tiran hacia atrás a Bugax y Bugax se va haciendo daño. Sí, sí. Y además el equilibrador que lanza también... O sea, la batalla se dio en un sector donde es muy favorable para pelear si tienes un Rumble. Porque el equilibrador cae entre los pasajes de la jungla. Conecta en contra de todo el piso. No se va hacia ningún muro. Nada por el estilo. Así que el pasaje para Isurus Gaming se cerró por completo. Cuando ya lanzada su definitiva la escuadra de Half Net. Y terminaron perdiendo la batalla y es un 11-1. Ya Gaby lo está haciendo bien Half Net ganando visión. Mira todo el control que tienen ya adentrado en la jungla de Isurus. Del libro la está haciendo porque en el carril inferior ya no tienen grado 2 los muchachos de Isurus. Y pueden presionar la grado 2 del carril superior y también la del carril central. Pero me parece que se van a decantar un poco por la de la parte superior del mapa. Ojo porque acá van a ir a lo que es la parte superior del mapa. No solo eso, sino que saben que Kynles no tiene ni estello ni nada para lidiar con esta presión. Y hay un sentinela por detrás de Half Net. Y creo que si quieren hacer algo ese sería como el último intento. No, la torre cae como manteca realmente. La destruyen y la derriten. Nada para hacer. Ahora sí, Buax le está haciendo todo el daño. Va a esquivar la ruptura. Perfecto, el sacrificio que no hace nada de daño. Muy bien, el tonel explosivo flasheado por parte de Buax para acercarse y reposicionarse cerca de su equipo. Minuto 18-11-1. 9.000 de diferencia de oro a favor de Half Net. Y el siguiente dragón que se viene es uno de fuego. Así que, aunque sea contradictorio, el efecto bola de nieve va a seguir aumentando. Porque es imposible que Isurus pueda contestar haciendo algo a esta bonificación. Porque el control lo tiene absolutamente Half Net. Dos minutos más, tres minutos más lo va a seguir teniendo Half Net. Lo único que le queda hacer a Isurus es estalear el juego. Llevarlo a los 40 minutos de partida. Incluso creo que más, porque Half Net va a seguir ganando oro. Creo que tienen que llegar a los 45 minutos. Si es que Half Net no cometa ningún error. 50 minutos incluso quizás. Si es que los lobos no se separan. Es más, hasta se pueden separar. Pueden hacer 1-3-1 los muchachos. Pero, a menos de que cometa un grosero error Half Net, no veo cómo Isurus pueda ganar este juego. Creo que Isurus, en ese sentido, no me parece que tenga muchas alternativas. Por lo menos, yo no las veo porque no tengo la experiencia de estar en la partida. Y decir, bueno, una partida que vas 11-1 se resuelve así. No, la realidad es que no tengo ese conocimiento. Y tampoco tenemos un antecedente en la CLS de una partida como esta. Me parece que debe ser de las victorias, no de las victorias, pero de los juegos más aplastantes por parte de una escuadra. Por lo menos, en lo que yo llevo trabajando como comentarista en radio. Una de las más aplastantes pudo haber habido alguna el año pasado o alguna batalla que no sea tampoco tan importante. Porque recordemos que están jugándose por el primer lugar de la Copa. Yo creo que sí hubo la final de Isurus contra Furious. Sí, sí, puede ser. Pero, o sea, está bien. Lo que te quería comentar es que Haffnet es un equipo que le gusta mucho el juego temprano. Es un equipo que ya lo hemos visto que al minuto 20 está siendo varón. Y mira lo que sale ahora en 5 segundos. Y justamente se mueven para ese sector. ¡Qué coincidencia! Y tienen dos dragones de las montañas. Creo que también eso habla muchísimo de esto. Isurus lo sabe, pero Haffnet lo está baieteando. Sí, sí, creo que Isurus no tiene nada que hacer en el varón. Es más, o sea, incluso me parece que Haffnet debería ir a presionar el varón solo porque puede aguantarlo e incluso pelear. O sea... Y lo están haciendo. Baitear, no. Tiene que baitear nada más este varón, ¿no? Creo que cada que tenga que concentrarse en matarlo. Minuto 20 mira cómo cae ese varón. A ver si Kyukumor puede hacer algo. Tiene en vía libre. No conecta la flecha ahí. Se lo va a robar igual. El destino posible que conecta del otro lado. Cuidado con Rod. Rod queda totalmente extendido. Vamos a ver si puede salir ahí. Tiene que quemar el destello. Cuidado la definitiva de Cassio P. Ahora sí. Entrando en la extenuación sobre M. Nada para hacerla. Onda Sónica conectando. Mucho daño. Lo va a poder patear, ¿no? Flashea del otro lado. Uno. Un colmillo más en la cara. Para M. Y le dice no te hagas el vivo. Quedate acá. Mira a Lesmar. Soboleta. Muy bien. Ahí Lesmar lograba terminarlo. No se va a poder... A ver. No va a poder seguir persiguiendo. No, no puede venir. Dice Engage por parte de Isurus Gaming. Realmente se retiran en equipo. Pero ahora se viene la presión de los lobos. Que le empiezan a presionar prácticamente toda la base, ¿no? Ya. Porque la soledad de subidos también acomodada igual. Sí. 11K. Aumenta la ventaja. Más de 11K para Haffnet. Y van a seguir asediando en estos momentos la torre del carril central. Ya de la base de Isurus Gaming se la van a llevar. Y podría ser un inhibidor al minuto 21. No tienen... Me parece que... Sí. Están todos sus integrantes en ese sector. Pero ya salió todo. Isurus Gaming. Podrían contestar en estos momentos la escuadra del tiburón. Se termina llevando la bonificación del varón Lesmart. Ahí, ojo. Algo de las pocas cosas que se le puede reprochar a Roda ahí. Fue que no utilizó su castigo si lo hizo QQ Moore. Y por... De suerte. Hay que decirlo. De pura suerte. Se lo pudo terminar llevando Lesmart. Y ahora. Como lo veíamos en la parte inferior del mapa. Se llevan un dragón. Uno más. De fuego. Mientras vemos la repetición. En donde ya no podía hacer absolutamente nada Isurus Gaming. Esa Cassiopeia de Lesmart le está pegando mucho. Me parece que pensó que el veneno se iba a terminar por llevar a Pride. Así que cambió el foco. Y eso le costó un asesinato. Pero ya, a estas alturas como que... Están bailando los muchachos de Huffnet. Sí, igual justo hay 12.000 de oro. A favor, te iba a mencionar eso. Tommy, bien lo dijiste. Huffnet está haciendo un trabajo fantástico. Ahora va a tener muchísimos problemas. Me parece Isurus. Porque encima el único que había podido matar. Que era gran parte de la iniciación que tiene Huffnet. Que iba a ser Bugax. Ahora tiene un reloj de Sonia. Realmente se le empiezan a agotar las posibilidades aún más a Isurus. Si antes tenía una ínfima. Ahora creo que es prácticamente nada. Pero bueno, vamos a ver cómo decide jugar esto la escuadra de Huffnet. Que ya tiene abierta la base. A ver si es que se van a decantar por una composición de avance dividido. Creo que tanto Rumble como Cassiopeia están para eso. Pero se pueden asegurar también haciendo todos en el carril central. Sí. Bueno, se están empujando las líneas laterales. Pero, ¿sabes qué? No estoy seguro si se están empujando de todas maneras. Sí, se van a terminar empujando el carril inferior. Me parece que por lo menos a favor de Huffnet. Y el superior también, sí, se están empujando definitivamente. Se están acumulando waves ahí. Los chicos de Huffnet están ayudando. Y presionando acá con todo. Cuidado con el tonel explosivo para intentar salvar a Kine. Nada para hacer realmente. Cuidado porque ahora sí se nos viene la partida. Señoras y señores. Se mete con todo. Huffnet está intentando pelear. Cuidado, ¿eh? Va a caer a manos del veneno del Esmar. Nada para hacer el miasma. Conectando todo el daño. Ahora sí le aturdimiento conectando por parte de parte. Nada para hacer realmente el equilibrador que terminaba con Kine. Es un Kine que se quedaba sin escapatoria. Ni a dónde ir. Va a ser el inhibidor para la gente de Huffnet. Nada más ni nada menos que se llevan tres asesinatos. Y me parece que va a ser la base. Tommy, a ver. Sí, exactamente. Se le complica. No se le complica esta partida. Ahora se le complica la llave de Surus Gaming. Pero sí, exactamente. Le van a empezar a pegar nada más ni nada menos que al Nexo. Y va a ser la primera partida para Huffnet. Tommy, contame, ¿qué tenemos? Tenemos 23 minutos de partida, Gaby. Y el GG para la escuadra de Huffnet que comienza... No, 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 no a comer marisco, como le dijeron en el set de análisis. No sé qué entienden ellos por tiburón.